Ay, 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 el hombre, hoy, 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 hoy. Colombia hoy, han vuelto otra vez los días de la colonia, figuras martirizadas abandonadas a la penumbra, las interminables galerías sin tiempo, a la atmósfera enrarecida de los templos. Tenso rayos de luz descienden como saetas, como coros, como presagios, De que todo y nada son lo mismo Y el hombre, la carne, el cuerpo Sufre crucificado a semejante mentira Algo nos ama y nos destruye el mundo Sin paisajes, sin lágrimas Solo gestos, cautiverio, suplicios Éstasis, simulacros, infierno, vacío Y una caricia nos desnuda, nos desfigura Maldita como una flor oscura Tierna, que nos desea y repudia